Aquí les muestro los separadores para la Biblia, para poder leer bien y buscar los libros de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías, versículo 41, verso 10, nos dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendiciones para todos ustedes en este hermoso jueves. Gracias. Gracias.